Guillote, ¿qué llevas ahí? Sí, son preguntas de los fans. ¿Ah, sí? ¿De qué fans? Los fans, los fans que tenemos. Por ejemplo, hay una que me dice ¿Cuál es lo último que te causó risa? Sí, y yo a eso contesto el llanto de un enano. Eso fue lo último que me causó risa. Eso es lo último que tú recuerdas. Sí, sí, sí. Después hay otra. Por ejemplo, me dice ¿Qué nombre le pondrías a una isla que es paradisíaca? ¿Cómo? Y yo lo tengo claro. ¿Lo tienes claro? Sí, sí. Isla travesti. ¿Ah? Por lo de los travestis. Sí, sí, sí. Después hay otra. Entre un enano y un travesti ¿Te quedas con un puto? ¿Tú qué dices? Yo sí. ¿Y tú? Yo también. No sé si te ha llegado alguna pregunta por el burofax que tenemos aquí. Sí, creo que tengo una aquí. Por aquí, espérate. Mira, me acaba de salir una. Mira, por aquí me está saliendo. Vale. Ah, mira, aquí tengo una para ti. A ver, ¿qué es? Entre un ente y un enano extraterrestre ¿Con qué te quedas? ¿Un enano extraterrestre? Sí, un enano extraterrestre. Sí, sí. De los grises. De los grises. Me quedo con un ente. No molesta el ente. ¿No molesta? No molesta, no molesta. ¿Pero lo ves o no lo ves? Bueno, yo lo veo. Yo les conté en unos videos que viajo con ellos. Porque eres vidente. Sí. Vale. Mira, creo que me está llegando otro burofax. Sí, mira, perfecto. Este dice así. Si te operas solo un pecho, ya eres travesti. Me lo pregunta Ana de Guadalada. No, eso si te operas el pene. Ah, si te operas el pene, ya eres travesti. Sí, sí. Vale. Pues nada, mucho gusto.